Cuarto Domingo de Pascua, Semana 4 del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Al fin será la paz y la corona, los vítores, las palmas sacudidas, y un aleluya inmenso como el cielo, para cantar la gloria del Mesías. Será el estrecho abrazo de los hombres, sin muerte, sin pecado, sin envidia. Será el amor perfecto del encuentro, será como quien llora de alegría. Porque hoy remonta el vuelo el sepultado, y va por el sendero de la vida, a saciarse de gozo junto al Padre, y a preparar la mesa de familia. Se fue, pero volvía, se mostraba. Lo abrazaban, hablaba, compartía. Y escondido, la iglesia lo contempla, lo adora más presente todavía. Hundimos en sus ojos la mirada, y ya es nuestra la historia que principia. Nuestros son los laureles de su frente, aunque un día le dimos las espinas. Que el tiempo y el espacio limitados, sumisos al Espíritu, se rindan, y dejen paso a Cristo omnipotente, a quien gozoso el mundo glorifica. Amén. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad. El malvado, al verlo, se irritará. Rechenará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En las tinieblas brilla una luz para el justo. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. 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 Alabada el Señor sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. De la carta a los hebreos. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio en expiación de los pecados, está sentado para siempre a la diestra de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. Así, con una sola oblación, ha llevado para siempre a la perfección en la gloria a los que ha santificado. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Al ver al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Mis ovejas atienden a mi voz y yo, el Señor, las conozco a ellas. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis ovejas atienden a mi voz, y yo, el Señor, las conozco a ellas. Aleluya. Oremos a Dios Padre, que resucitó a su Hijo Jesucristo y lo exaltó a su derecha, y digámosle, haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Padre justo, que por la victoria de la cruz elevaste a Cristo sobre la tierra, atrae hacia Él a todos los hombres. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Por tu Hijo glorificado, envía, Señor, sobre tu iglesia al Espíritu Santo, a fin de que tu pueblo sea en medio del mundo signo de la unidad de los hombres. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Conserva en la fe de su bautismo a la nueva prole renacida del agua y del Espíritu Santo, para que alcance la vida eterna. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Por tu Hijo glorificado, ayuda, Señor, a los que sufren. Da la libertad a los presos, la salud a los enfermos, y la abundancia de tus bienes a todos los hombres. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. A nuestros hermanos difuntos, a quienes, mientras vivían en este mundo, diste el cuerpo y la sangre de tu Hijo glorioso, concédeles la gloria de la resurrección en el último día. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios todopoderoso y eterno, que has dado a tu iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que así llegue también el humilde rebaño hasta donde penetró su victorioso Pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.